Tras permanecer luchando varios días por su vida en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica de Bosconia Cesar, falleció Fernando Rapalino Sánchez, quien había resultado herido en un accidente de tránsito en cercanías a Caracolicito, corregimiento de El Copey Cesar. El accidente ocurrió el pasado 28 de enero cuando la víctima identificada como Luis Fernando Rapalano Sánchez se desplazaba en una motocicleta en cercanías al corregimiento Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar. El joven, que era conocido cariñosamente como Nano, se movilizaba con tres amigos más en la moto, esto luego de pasar unas fiestas en El Copey. Al parecer el conductor del vehículo perdió el control saliéndose de la vía e impactando contra una alcantarilla. Nano se encontraba en la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, en donde falleció debido a los diferentes politraumatismos que sufrió.